si realmente no es real es un poco interesado entiendes o sea porque pero de que en general todos porque con el escano al escaco pero es como que no hay comunicación pero si tiene tsunami a la final el día de hoy en la casa de los famosos cristina explota con geraldine y le dio totalmente una clase de que el team tsunami es un interesado menciona que todos ahí son unos interesados a lana y geraldine no le hablan a lesca a lesca no le habla a lana pero eso sí team tsunami a la final con lo cual menciona que vaya simplemente es algo burdo lo que están haciendo incluso le dice cristina geraldine tú te posicionaste en alguien de tu propio equipo para que se vaya con lo cual geraldine menciona no simplemente quería comunicar algo pero cristiana le dice sí si lo querías comunicar tú lo hubieras hecho en otro momento y no en un posicionamiento tú sabes que el posicionamiento es ponerte enfrente de la persona que quieres que se vaya por lo cual a mí me parece que ustedes son unos interesados porque realmente ok no se llevan pero eso sí para los votos todos se ponen de acuerdo para nominar y menciona lo que es cristina eso es ser interesados con lo cual geraldine dice no pero es que al finalmente yo di mi palabra de que iba a jugar con ellos y menciona cristina sí pero bajo qué condiciones bajo esa bajo no llevarte bien con tus propios compañeros de equipo de team tsunami o tú lo has dicho tú no confías en ella sí pero no confía en alana no confía en ella ella entiendes lo que te digo no hay confianza pero sí nominamos juntos somos un team un poco raro sabes pues o sea al final yo di mi le o sea yo de mi palabra y como puedes ver incluso hasta geraldine se queda sin aliento porque sabe cristina que tiene la razón tú no confías en alesca pero eso sí nominan juntos o sea entonces un poco raro lo que ustedes hacen para mí es un interés que ustedes tienen de que dicen ser team tsunami team tsunami pero la verdad es hipocresía e interés con lo cual nos cortan las cámaras pero ya con eso le dieron un guantazo a geraldine y bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo